Cambiamos de tema porque en lo que va corrido de este año se han incautado cerca de 1.700 kilos de pólvora en Bogotá, siendo las localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba y Kennedy los sectores en donde más se presentan estas incautaciones. Llevamos como alcaldía más de 1.700 kilos de pólvora, esto quiere decir que es casi dos toneladas la que se ha logrado incautar, la que se ha logrado que no perjudique a ningún niño ni ningún ciudadano en la ciudad. Tenemos la localidad de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Kennedy, ahí han sido las grandes incautaciones que se han hecho en la ciudad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades en prohibir el uso de la pólvora a nivel nacional, el ICBF ha reportado 129 casos de niños, niñas y adolescentes quemados por manipular artículos pirotécnicos. En Bogotá se han presentado cuatro casos de niños lesionados en el transcurso del mes de diciembre. Por esta razón, Pedro Manosalva hizo un llamado a la ciudadanía a que denuncie cualquier tipo de manipulación de pólvora. Reportemos a través de la línea 123 cualquier tipo de uso, manipulación o venta ilegal de pólvora en la ciudad. El mensaje a los bogotanos es que no existe ninguna pólvora segura, no existe ninguna pólvora inofensiva. Queremos una Bogotá feliz, una Bogotá en fiestas, pero una Bogotá responsable. Las autoridades esperan que en la celebración de Navidad y Año Nuevo no se presente ningún lesionado con pólvora en el país.